Hace tiempo que me fui Ya no necesito dormir Pero recuerdo esa noche que morí Antes no se me caí Recuerdo que tu risa fue lo mejor que yo que ahí Pienso a esos dedos y es mal para vivir Besos rentados que contigo ya perdí La noche linda que te di Mi amor aquí te espero yo En el cielo me siento mejor Mi amor aquí te espero yo En el cielo me siento mejor De ti me acuerdo yo De ti me acuerdo yo En las noches frías o del viento Suceso rato un hombre y yo me quiero En los recuerdos de tu sonrisa y tu mirada Donde todo parecía perfecto Y mi corazón estaba completa Mi amor aquí te espero yo En el cielo me siento mejor Mi amor aquí te espero yo En el cielo me siento mejor De ti me acuerdo yo Recuerdo la forma que me tenías Recuerdo la forma que me tenías En tus brazos mi corazón latía Pero ahora estás en otro lugar Y estoy aquí con la forma que me tenías Pero yo En el cielo me siento mejor Mi amor aquí te espero yo Mi amor aquí te espero yo Mi amor aquí te espero yo En el cielo me siento mejor Mi amor aquí te espero yo En el cielo me siento mejor De ti me acuerdo yo 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 De estas noches frías o del viento De ti me acuerdo yo De ti me acuerdo yo En el cielo me siento mejor Mi amor aquí te espero yo Yeah, amor, aquí te espero yo Ando viviendo La noche que morí, en tus brazos me caí Y aunque esté en el cielo, mi corazón sigue contigo Yeah, amor, aquí te espero yo Hace tiempo que no fui, me no recuerdo La noche que morí, en tus brazos me caí Y aunque esté en el cielo, mi corazón sigue contigo Yeah, amor, aquí te espero yo Yeah, yeah No recuerdo La noche que morí, en tus brazos me caí Y aunque esté en el cielo, mi corazón sigue contigo Y aunque esté en el cielo, mi corazón sigue contigo Y aunque esté en el cielo, mi corazón sigue contigo Yeah, amor, aquí te espero yo Yeah